¿Tú crees? Que nos hizo bicampeones, profe, junto con los demás. Buen día. Gracias, buen día. Buenos días, Capit. Buen día. Gracias. ¿Qué onda, banda rojinegra? Sean bienvenidos a un nuevo video. Atlas ya regresó a la pretemporada, a los exámenes médicos, de cara a lo que será la apertura 2023. Y se vio en la madriguera a Benjamín Mora, en donde se le cuestionó, aquí, ahí como vemos en el video, qué va a pasar con Camilo Vargas. Fue muy claro. Dijo que cómo se va a ir un jugador que le ha salvado las papas del fuego. La verdad que en momentos importantísimos Camilo ha estado para el equipo, ha salvado goles, penales. Y Benjamín Mora fue muy claro al decir que Camilo no sale del equipo. Sería tonto pensar en que se iría siendo uno de los mejores porteros de la liga. Entonces, esta situación ya está aclarada. Aquí, Mafer Alonso, la reportera, no sé por qué motivo dijo eso. Pero al parecer, todo está bien con Camilo Vargas, que ahí vemos también en el video, se presentó a entrenar, perdón, se presentó a los exámenes médicos. Y el plan sigue en que Camilo Vargas continúe por más tiempo en la portería de los rojinegros del Atlas. Ya quedó resuelto lo de Camilo Vargas, al parecer continúa en el equipo. En los demás rumores todavía no hay nada confirmado. Barbosa es el que parece que sí está más seguro en Cholos de Tijuana. Pero los demás todavía no hay noticias. Julián Quiñones no se hizo presente en el entrenamiento del día de hoy en los exámenes médicos, ya que todavía continúa de vacaciones en República Dominicana. Al parecer, lo de Gary Saldívar también es humo, no hay nada concreto de la salida a Pumas. Hay varias fuentes que ya lo desmintieron, que no hay nada con Pumas. Al igual que Edison Flores, se presentó hoy a los exámenes médicos ahí con Atlas. Es otra cuestión que todavía no es nada seguro. Se estará viendo en estas próximas semanas. Y bueno, hay que esperar a que los rumores se esclarezcan y ya sean oficiales. En los próximos días estaremos dando más información en cuanto a lo que acontece a los rojinegros del Atlas. Hay muchos rumores, señores. Hay mucho humo. No hay que alarmarnos hasta que sea oficial. Bueno, banda, esto fue todo por el video del día de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Saludos.